Y bueno, hay muchas cosas que estamos ejecutando y hemos hecho mucho hincapié en este inicio del 21 en la obra pública. Estamos ejecutando, creo, una de las mayores obras públicas que se ha hecho en el Tío, donde estamos ejecutando Vados, donde salió el programa Argentinase, donde estamos realizando articulado en varias calles por este proyecto y también con recursos propios que estamos haciendo también articulado en otras calles, trabajando en los desagües y en la construcción de Vados, en cordón con esta. O sea, hemos arrancado el año pasado con una obra que creíamos muy necesaria, que era un Vado en la calle Surros y con un desagüe, también en la calle Brown y 9 de Julio. Seguimos por el 17 de Agosto. Acá fue muy traumático el tema de las inundaciones y entonces debíamos ejecutar. Y vamos, ¿no es cierto?, ejecutando. Hay una obra muy importante que tenemos planeado y que la voy a dar a conocer ahora, que es la revalorización de todo el área del ferrocarril desde la parte más vieja del pueblo, que es sobre la calle 17 de Agosto, que comprende veredón, desagües, luces LED, juegos. Solamente en la parte exterior, sobre la calle 17 de Agosto y sobre todo también en la parte interior. Los ferrocarriles en nuestros pueblos es el corazón de la localidad. Entonces es donde nosotros queremos valorizar y queremos un espacio verde, un espacio donde todas las familias puedan compartir. En cultura, bueno, te quiero decir que están empezando los talleres, los talleres, que nosotros tenemos talleres numerosos, pero las inscripciones empiezan ahora a partir del 15, por 15 días y arrancaríamos en abril. Es que hay un proyecto de la directora de Cultura que también es de discapacidad en cuanto a una ordenanza, que se los voy a comentar a los concejales, de crear un área de discapacidad. Nosotros tenemos un área, el punto mujer, que estamos muy contentos, en el rollito también lo tiene, se está avanzando en eso. Se va a hacer el nuevo edificio del Banco Nacional en el Tío, en un terreno que tienen ellos, es en la calle Belgrano e Independencia. Tiene un año para la ejecución. Yo creo que es una parte histórica que el tío en un banco que ha generado tanto desarrollo no solamente local, sino en la zona, tenga un edificio. Y la otra de las cosas es, dentro de poquito se empieza el centro de salud. Bueno, este es el centro de adicciones, acá tenemos nuestro centro de salud, un centro de atención primaria en el cual hemos mejorado bastante, pero una señora nos hizo una importante donación en vida y nos atestó a favor de la municipalidad y, bueno, su voluntad fue con la construcción de un centro de salud. Nosotros donamos los terrenos, el Consejo aprobó una ordenanza haciendo la transferencia de los terrenos para el uso público de esos terrenos y afectándolos a la construcción de ese centro de salud. Así que dentro de 15 o 20 días a los sumos a fin de mes, estaremos comenzando con el centro de salud. Así que, bueno, son dos cosas que las considero prioritaria, más allá del universo de cosas en el cual estamos en eso. Como perspectiva, muchos desafíos, tenemos muchos objetivos por cumplir y proyectos para presentar, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del tío. Y el principal que muchos vecinos nos hacen que presentemos algún proyectito, que de hecho estuvimos hablando con la oposición también, es el tema de los animales sueltos, que cada vez hay más en el pueblo. Si bien es bastante complejo, porque hay que gestionar un lugar para alojar los animales, después hay que darles de comer, entonces es un costo bastante alto. Ese es uno de los principales problemas que tenemos nosotros y que nuestros vecinos nos plantean, porque hay cada vez más perros y encima estamos sobre una ruta muy transitada y todos los días hay dos o tres o cuatro animales que tiran a la gente. O sea, que ese es un problema. Incluso también los, qué sé, caballos, también hay muchos en la vía pública y eso también ocasiona bastante disconformidad en los vecinos.